... ¡Acabé! ¡Princesita! ¿Qué? Sílveme más. Ya comiste, marido. Sí, pero quiero más. No te voy a dar más. ¿Y por qué? Dime por qué. ¡Mira para abajo! Mi amor, si tú lo que quieres es que yo no embarre mi camisa mientras como. Tranquila, yo me pongo un delantal. ¿Ya ves por qué te digo bruto como el país? Ajá. Marido, no tienes por qué comerte dos platos de comida. Pues me como tres. Tranquila. ¡No! Tienes que controlarte. ¿No ves la panza, mijo? ¿Qué panza? La que coge el 90% de tu cuerpo. ¡Ay, déjame quieto! Yo te amo tal y como tú eres. Incluso yo pienso que tú eres un papizongo. Yo lo sé. Pero esto no es cuestión de la panza. Esto es cuestión de salud. Yo siempre he querido vivir contigo hasta que seamos viejitos y morirnos todos arrugados juntos. Pero si tú sigues comiendo de esta manera, ¡eso nunca va a pasar! Y yo te amo con todo mi corazón. Y no te quiero perder porque estás comiendo de esa manera. Esa es la cosa más hermosa que tú me has dicho en tu vida entera. Te amo. Yo también te amo. ¿Y tú sabes qué? No voy a comer más. Voy a irme ahora mismo a hacer ejercicio. Porque te amo, princesita. Mami, eso es lo más bonito que yo te he escuchado hablarle a papi. Y lo más increíble es que lo hiciste todo por su salud. No, mijo, a mí no me importa. Lo que pasa es que ya se acabó la comida y si él quiere otro plato yo voy a tener que cocinar. Así es que esta que está aquí no va a cocinar de nuevo. No, no, no. No, no, no. Por mi matrimonio. Por mi esposa. Por mi amor. Por mi princesita. Por mi matrimonio. Por mi matrimonio. Esa son la pongo yo. Y no hay ninguna mejor. Vive que hay. Yo soy la abuela, la dura que tiene el sabor. Si tienes hambre lo siento. A veces me quedo sin aliento. Yo te juro que a ti no te miento. Ninguno de mis nietos los dejo hambrientos. ¿Quieres Monchi? ¿Quieres Monchi? Yo sé que sí. No.